La expareja fue apoyar a su hijo en común a un partido, pero estuvieron muy lejos uno del otro. Juntos pero no revueltos, Shakir y Piqué han sido vistos este fin de semana en el mismo partido de béisbol, en el que jugaba su hijo mayor, Milan Piqué, 9 años, pero en ningún momento se han acercado y ni siquiera se han mirado. Acompañados por sus respectivas madres, la cantante y el futbolista se sentaron bastante lejos el uno del otro, casi en lados opuestos de las gradas. En todo momento del partido mantuvieron una actitud distante, sin ningún tipo de acercamiento, hasta que al final del partido ambos se acercaron a su hijo, aunque nuevamente con cierta distancia. El mensaje oculto de Shakira En la cita deportiva del fin de semana, Shakira dejó un mensaje que muestra el enfado y que la tensión que existe entre la expareja, en concreto, en el dorso de la chaqueta que llevaba la cantante podría leerse, Kid Back, quédate lejos, lo que muchos interpretaron como un aviso y su expareja de que no tiene interés por recuperar la relación. La expareja se encuentra en las últimas semanas muy enfrentada tras las imágenes del futbolista con su nueva pareja y algunos líos jurídicos en relación a su contrato.